Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Los abrazo a la distancia. Mi nombre es Morisco Ler de la Marlier, soy director editorial de Grupo Players y estoy muy feliz de poderlos acompañar una vez más en esto que es Player Talks en su versión digital. Este año estoy muy feliz que tengo la oportunidad de poder traer y presentar y entregar uno de los reconocimientos más importantes para esta casa editorial. Este reconocimiento, llamado a la trayectoria empresarial, va dirigido a una empresa del ámbito de la construcción. Una empresa fundada en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por Marcelo Bremer, Roberto García y Ricardo Garrido, han hecho de esta empresa una de las empresas más importantes del ámbito de la construcción a nivel nacional. Desde fraccionamientos hasta campos de golf, han hecho más de 800 obras poniendo en alto el nombre de la comarca lagunera. Sin más preámbulo, los dejo para que ustedes mismos puedan presenciar por qué Coplaza es la trayectoria empresarial 2020. Adelante. ...y Marcelo Bremer, ellos son socios fundadores de Coplaza en manos de Alejandro Martínez Filizola, director general de Grupo Players. Este año, Players se enorgullece en la vida de los de los de los de los de los de los ller Они permiten celebrar la trayectoria de un trío de empresarios laguneros que encabezan una constructora líder, con operaciones por todo el territorio nacional. Proplasa se ha distinguido a través de los años, por su calidad en cada proyecto, así como en los procesos y servicios que la convierten en competitiva en costo y tiempo de sus clientes. Orgullosamente lagunera, Coplaza inició operaciones en 1985 Dedicada principalmente a la construcción comercial, industrial, institucional y de infraestructura Además, se han comprometido a respetar y cuidar el medio ambiente donde desarrollan sus labores día con día Roberto, Marcelo y Ricardo, a través de Coplaza, le han dado vida a los edificios más emblemáticos de la ciudad como son Crown Plaza, Edificio Cite del Tecnológico de Monterrey y Plaza Cuatro Caminos Algunos de sus principales clientes con resultados altamente satisfactorios son Soriana, Peñoles, Lala, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Home Depot, Altozano, Almanara y Colegio Americano de Torreón Por destacar solamente algunos Actualmente han incursionado también como desarrolladora, donde destaca el proyecto Ventanas de San Miguel Un club de golf que cuenta con un magistral campo de talla internacional diseñado por Nick Faldo Y en donde se realiza la gira de golf Imagen Vector Coplaza, orgullo lagunero, gracias por ser parte de nuestra reinvención Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias porque nos siguen acompañando Es para mí un honor en este momento estar enfrente de dos grandes líderes y grandes personajes Que justamente acaban de recibir el premio de trayectoria empresarial de este Player Stocks 2020 Bueno y sin más preámbulo me gustaría comenzar esta conversación o esta charla Y me gustaría preguntarles, ¿qué ha sido, basándome en esta trayectoria, ¿qué ha sido este recorrido? Voltear atrás y ver todos estos años, tres décadas, juntos, ¿cómo lo han llevado? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el reconocimiento y por la invitación Pues sí, ya son 35 años desde que empezamos Ricardo Garrido, Roberto García y yo Y pues como se empiezan todos los negocios de cero, con mucho esfuerzo, con mucha esperanza, con mucha fe Y tomando proyectos, primero muy pequeños y caminando Nuestra primera parte en la historia de Coplaza es haciendo vivienda Y después ya de ahí, 5 o 10 años de caminar Migramos a obras institucionales y comerciales e industriales Y fuimos dejando la vivienda hasta dejarla totalmente, ¿verdad? Claro, que llegar a ese punto, porque creo que han multiplicado, ¿no? La manera de trabajar en cuanto a construcción No se quedaron nada más en un ámbito Y a mí me gustaría preguntarles, creo que a mí y a muchos nos gustaría saber Son tres grandes líderes, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo se ponen de acuerdo estos líderes para llevar durante tantos años La administración o la gestión de un negocio que ha crecido tanto? Bueno, pues, cada uno tiene sus fortalezas Y cada uno se dedica a ciertas actividades dentro de la empresa De manera de que nos vamos compaginando dichas fortalezas Y pues así ha sido como hemos llegado a estos 35 años, ¿verdad? Digo, la verdad, como en cualquier negocio ha habido altas y bajas Pero, pues, seguimos caminando y viendo hacia el futuro, ¿verdad? Con optimismo Claro, y justo ahora que reciben este reconocimiento de la trayectoria empresarial 2020 A mí me encantaría preguntarles Creo que han sido años los que han recorrido ustedes Que nos dejarán en silencio Pero anteriormente se hablaba mucho de la innovación, ¿no? Constantemente hay que estar innovando en los negocios Hay que estar innovando en la vida Este año ha sido un año muy peculiar Y es un año que nosotros le llamamos el año de la reinvención ¿Qué significa para ustedes reinventarse? Específicamente se los pregunto como empresa Como directores, como coplaza Fíjate, Víctor, que ahorita que mencionas la reinvención Por este año, el año pasado Nuestros hijos, Marcelo y Roberto Junior Se unieron a la empresa Y vinieron casualmente a darle un empuje tremendo O sea, nos han llegado con ideas modernas Nosotros les decimos los muchachos de ahora Y pues vienen acelerados O sea, vienen con una dinámica Y una energía y una alegría diferente Y eso nos ha hecho precisamente innovar Innovar en ideas En ideas mencionadas para nosotros Poco comunes Marketing, redes sociales Como, pues, o sea, reinventarnos nuevamente En el tema de buscar nuevos clientes Qué tipo de clientes Cómo buscarlos Qué perfiles Ha sido muy interesante Sí, ha sido muy interesante Ir montados con ellos Escucharlos Darles su ventana No es fácil Una relación padre-hijo en los negocios Yo creo que hemos aprendido mucho Marcelo y yo Y los muchachos Bueno, pues, ahí los tenemos con rienda Como vulgarmente se dice Claro Y conjugar dos generaciones Creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? En el momento en que Uno son los que fundan Y de repente entran los hijos Que traen toda esta parte de la innovación O empujan a la reinvención Y más ahora que el tiempo Yo no diré que va más rápido Porque va igual Pero sí la tecnología Sí los medios de comunicación Sí la manera quizá de llegar a los clientes ¿Cómo lo están llevando? Que es el momento más complicado ¿Cómo están llevando la integración De dos generaciones? Bueno, hay que tomar en cuenta también Que las nuevas generaciones Ya empiezan a tomar el mando De las empresas y de los negocios Y sí, la tecnología está cambiando Muy deprisa Y bueno, todo este empuje Del que mencionaba Roberto Pues nos ha traído a nosotros mismos Tener que actualizarnos Y ellos nos han empujado a ello, ¿verdad? Pero pues vamos caminando Hay que ponerle buena cara al tiempo A la modernidad Y darle para adelante No hay más Claro Han sido tres décadas de recorrido Bueno, más de tres décadas de recorrido Si pudieran elegir una, dos O quizá hasta tres Obras que hayan hecho Que para ustedes sean como obras insignia Digo, yo me atrevo a decir Que conozco varias ¿No? Y creo que todos Los que en este momento Estamos viendo Las reconocemos Puede ser El CIT en el TEC de Monterrey Y hablo específicamente De Torreón Home Depot De Torreón Que en su momento fue Bueno, la llegada ¿No? Este Y en fin Hay muchísimas más Construcción en Lala Construcción en agronegocio Dentro de los agronegocios ¿Se han significado? Mira, la primera obra Importante y icónica Como dices tú Que hicimos Fue Casa Saulo Ok De hecho Casa Saulo Fue la obra que nos catapultó Nos dio a conocer Se construyó en tres etapas La primera etapa fue 89-91 Luego 93-95 Y la última etapa 97-99 Pero Hablando de ese tipo de obras Pues está el Crown Plaza El Hotel Crown Plaza El Lala Muchas obras en Peñoles Muchas en Soriana En todo el país Hemos construido mucho Para Soriana Mucho para Peñoles Últimamente El Centro de Artes Del Colegio Americano Que es también otra obra Podríamos decir Icónica Sí ha sido Sí ha sido Un largo recorrido Que ya Luego llega un momento Que no nos acordamos Este Participamos en los inicios En John Deere Cuando Empezó la planta John Deere Este Participamos en John Deere Participamos en cuatro caminos No fuimos los únicos constructores Éramos cuatro Cuatro empresas Fuimos una de las cuatro Laguneras Este Todas laguneras Sí Entonces Pues sí hemos participado En En muchas de esas obras No Ahorita que mencionabas Lo del CITE El CITE fue la última obra Que hicimos en el TEC La primera obra que hicimos Fue el CCI En 1990 Y después del CCI Hicimos El Centro de Asuntos Estudiantiles Hicimos la alberca Hicimos el gimnasio Hicimos Este Después participamos en el CITE Pues sí Estamos orgullosos De De las obras Que hemos realizado No Y han estado de boca en boca Definitivamente Porque como les decía Han estado en obras Icónicas de la ciudad O sea el CITE en su momento Fue este edificio cilíndrico Que a todo mundo Le llamaba la atención ¿No? O estas marcas Que están llegando Como decían Trabajar en Soriana Les tocó trabajar Cuando Soriana cambia Lanza un nuevo Género Una nueva forma De presentarse Que no era específicamente Soriana Sino Super City O esto que decían En su momento El Hotel Crown Plaza Que también llamó Mucho la atención Por la dimensión Que representaba la obra Sí, mira Soriana Soriana cambió A tres formatos Además del hipermercado El mercado Soriana Y el super Y sí Hemos andado con ellos Por todo el país Desde Mexicali En el norte Y hasta Villahermosa En el sur Hemos andado con ellos Hemos pasado Todo el norte Coahuila La laguna Monterrey Durango Chihuahua Celaya Jerez Zacatecas Sí, hemos Andado Trotamundos Con ellos En sus tiempos De gran expansión ¿Verdad? Y sí Soriana Nos ha apoyado Y le digo Desde aquí Les agradecemos La confianza Que nos han dado Durante todos estos años Y más como lagunero Claro Exactamente Yo creo que es Como representativo De lagunero Darse la mano Y yo les hago Una pregunta Que espero no les incomode Pero Hoy a la distancia ¿Qué harían de diferente De cuando comenzaron? Ay caray Pues es buena Es buena pregunta esa Fíjate que Se viene a la mente Qué hubiera pasado Si hubiéramos Digo lo diré Emigrado a Monterrey Emigrado a Tijuana Emigrado al Bajío Que bueno De alguna manera Estamos allá Desde hace 10 años ¿Por qué lo digo? Porque el gran Crecimiento industrial En México En los últimos 20 años Más hace 15 años Para la fecha Ha sido en esos lugares ¿No? Yo sí me he preguntado Bueno Si hubiera estado En Tijuana En Monterrey En León Caray En San Luis Potosí Que de alguna manera Hemos hecho obra allá Pero no permanente ¿No? Entonces tal vez Yo sí me preguntaría Que hubiera sido De Coplaza Si hubiera estado En De base en Monterrey Caray No sé En León Sí Claro La ubicación geográfica Definitivamente Es Es algo que identifica Las empresas Es algo que identifica El rumbo De a dónde va A llevarse un negocio Yo les preguntaría Además de esto ¿Qué momento O qué momentos De la economía De este país Y del mundo Han sido cruciales Para ustedes Como negocio Para impulsarlos O en su momento Quizá para detenerlos Para tener ciertos frenos ¿Cómo lo han llevado? ¿Cuáles han sido Estos momentos clave Que han vivido? Fíjate Víctor Que das Hace una pregunta Muy interesante Las crisis Nosotros hemos vivido Como empresa Yo creo que Cuatro o cinco Crisis tremendas Sí Que han sido En el En el Bueno El error de diciembre Aquel mentado error de diciembre Que fue en el Noventa y cuatro Noventa y cinco Pasar al noventa y cinco Tremenda El país En quiebra La industria de la vivienda Se fue a cero Tremenda Ahí emigramos Al sector industrial Institucional Fue cuando Como dijo Marcelo Estábamos muy fuertes En vivienda Emigramos al industrial Comenzando con la planta De motores Yondir en Torreón Sí Luego vino La del dos mil La de la influenza Creo Bueno vino la del dos mil ocho La Primero la de la quiebra Los bancos La de Goldman Sachs O estos hombres De Freeman Brothers Sí Que también Nos puso Contra las cuerdas ¿No? Sí Y también ahí nos tuvimos que reinventar nuevamente Reestructurar los Los La empresa de alguna manera Redireccionar a donde vamos Sí Luego la de la influenza Que también fue un golpe tremendo Y luego esta de la De esta pandemia Que ha sido tremenda ¿No? La peor de todas Sí ¿Cómo lo llevan? Sí Bueno mira Sí ha sido difícil Este Como bien dices Pues hay que reinventarse Hay que Recortar Costos Ser más eficiente Sí hubo muchos contratos Que se vinieron abajo Pero Pues no hay mal que por bien no venga O sea siempre este tipo de crisis Sirven para Para poner las cosas en su lugar ¿No? Y Pues creo que El último Mese se ha ido Los últimos dos meses Se ha empezado a moverse La economía otra vez Y Cuando menos en nuestro sector Y Bueno pues vemos las cosas Con Con esperanza De que Vamos para arriba ¿No? Nuevamente O sea Hay que ajustar Lo que En lo que estábamos mal Hay que Eficientar Los procesos En ciertos En ciertas Ciertas cosas Que teníamos Y Apretarnos el cinturón Y darle para adelante No hay más Es un mindset De progreso Esta parte de decir Vamos adelante No nos vamos a detener Hay situaciones Que tienen al mundo Y nosotros seguimos Sí Nosotros seguimos adelante Como tal Como dice Marcelo Es doloroso Hay que tomar medidas Muy dolorosas Hay que tener mucha comunicación Con los empleados Hay que tener mucha comunicación Con los proveedores Que son nuestros socios Son malos momentos Pero con gran optimismo Y apoyo Salimos adelante O sea Salimos adelante Hay que seguir caminando Nuestros clientes Responden Nosotros vamos atrás de ellos Entonces Con mucho ánimo Y imaginación Los ajustes necesarios Que ya repito Tienen que ser Vamos adelante Sí Totalmente Totalmente Y yo les preguntaré Justo en este momento Que hago Creo que esta pregunta A nombre de Muchos que nos están viendo Es ¿A dónde apunta El sector inmobiliario? ¿A dónde apunta La construcción? ¿Cómo vamos? ¿O cómo ven Que vamos a cerrar Este año? ¿Y hacia dónde vamos El siguiente o quizá En los próximos Tres años? Mira Víctor El sector inmobiliario En esto de la pandemia Para hacer una pequeña reflexión Según la Cámara Mexicana De Industria y Construcción 3.600 empresas En quiebra Más de 500.000 Empleos perdidos En México Ha sido tremendo El golpe El golpe No es fácil No es fácil Reanudar De un día para otro De la noche a la mañana El dinamismo Que se traía La industria A nivel mundial Está alicaída Sin embargo Pues es de los primeros sectores Que repunta Cuando hay la mínima Optimismo A nivel mundial Lo primero Que repunta Es la industria La construcción Yo creo que Peor no podemos estar O sea Creo yo que ya Lo dijo Marcelo Lo peor ya pasó Y de aquí Vamos para arriba Aquí en la región Lagunera Hay grandes oportunidades Ya sentimos Las oportunidades Porque los clientes Empiezan a preguntar Por espacios Por lugares En la industria Para instalarse Y bueno Pues eso nos ayuda A movernos A nosotros Como desarrolladores En el renglón Inmobiliario Para hacer este tipo De obras Eso conlleva Se necesitan Espacios de oficinas Hospedaje Vivienda Y todo lo que jala Los servicios Restaurantes Todo Entonces Insisto Peor no podemos estar De aquí Adelante Y ya se siente Una mejoría Víctor Sí Qué interesante Y me gustaría Preguntarles Muy en específico Y que nos Recomendaran No nada más A los grandes empresarios Sino también A todas esas pymes A todos esos Emprendedores Que hoy comienzan O comenzaron quizá O tienen ahorita La idea De arrancar su negocio Es Cómo encontrar Las oportunidades Pues Hay que buscar Los nichos Los nichos de mercado Las áreas De oportunidad Digo Ahorita Probablemente Los Los sistemas O la manera De ver las cosas Ha cambiado Y seguirá cambiando Entonces hay que encontrar Esas oportunidades Digo Las nuevas generaciones Con todo Lo de la tecnología Traen nuevas ideas Y bueno Pues la tecnología Es la que está jalando Al mundo ahorita Y son las empresas Que más Rápido Generan Recursos O bienestar Entonces pues Tienen que buscar Esas oportunidades Y pues hay que Pedalearle No hay más Definitivamente No tenemos de otra No hay de otra No Y hace unos segundos Hablaban de esta parte De De lo inmobiliario Y de Cómo se ha ido repuntando Me parece que El norte de la ciudad Es uno de los Dos lugares Que Visionario Se dieron cuenta De lo que sucedería Hoy Es la parte Con mayor desarrollo En la ciudad En la región Me atrevo a decir ¿No? En la laguna Por completo Así es Estos espacios Donde encuentras Todo Encuentras Educación Encuentras salud Encuentras Zonas comerciales Fraccionamientos Todo ¿Qué ven ustedes En este lugar? Sí Mira Víctor Definitivamente Es como dices Hablas del norte En todas las ciudades O en las grandes ciudades Se generan micro Zonas ¿No? Y esas zonas La gente ya no quiere Desplazarse a grandes distancias Ellos quieren tener Su oficina Su casa Su servicio Su universidad Su kinder Su gimnasio Su café Todo lo quieren tener Muy cerca ¿Sí? Entonces Eso obliga A A A este tipo De desarrollos verticales Que Que Bueno En muchas partes del mundo Se dieron hace muchos años En México La tendencia es Pues Ahorita Total En ese sentido Y bueno Pues esta zona De De la parte norte De tal como lo dices Aquí de la ciudad Hoy por hoy Pues es una zona Muy Muy este Demandada ¿Sí? Está muy bien ubicada Tiene muchas universidades Tiene Pues ahora estos desarrollos Y Y Bueno Pues Aquí está Aquí viene el desarrollo fuerte Para Torreón En este tipo de 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 Espacios De espacios Es correcto Ustedes participan Con COPLASA Dentro De uno de los proyectos Yo puedo decir Más interesantes Que vamos a tener En En Los siguientes años ¿No? Que es Empiria ¿Qué nos pueden decir de esto? Que lo hemos esperado muchísimo En general Creo que la sociedad Lo espera Pues mira Los desarrollos Verticales Es la nueva tendencia Mundial Donde pueden Quedar integrados Los servicios De vivienda Y Y tu entorno social Entonces Ya los Los antiguos edificios Donde eran puros apartamentos Pues ya Ya no son tales Ahora son todos los servicios En un En un mismo lugar ¿Sí? Como decía Roberto Para no desplazarte Y esto trae Muchos beneficios Uno Este Vivienda más económica Dos Cuidas el medio ambiente Porque a medida que Te vas más lejos Pues tienes que Desmontar nuevas áreas Desplazar La fauna Este Contaminar Nuevas áreas Esas áreas Y pues cuando Construyes vertical Pues Lo evitas Lo evitas Entonces Pues es la tendencia moderna Y esa es la que estamos Apuntándoles ¿No? Claro Sí, yo quiero agregar que Los servicios Víctor Para el municipio Y los municipios Los servicios se abaratan O sea El proporcionar el agua El drenaje La luz La policía La basura No es lo mismo Ir a Diez kilómetros Que vaya Sí, entonces Sí, en un espacio Más corto ¿No? Y justamente Por eso sucede En las ciudades Más grandes del mundo Es correcto El transporte Etcétera Todo Es una vida En corto Pero disfrutarla Con calidad de vida Exactamente Y bueno Yo podría seguir ¿No? Con esta conversación Y creo que todos Los que nos están En este momento Quisieran continuar Tenemos un tiempo Un tiempo Que tenemos que respetar Los felicito muchísimo Por este reconocimiento De trayectoria empresarial De Player Stocks 2020 Que lo tienen Completamente merecido Les agradezco muchísimo Esta conversación Muchas gracias a ustedes Gracias a Player Gracias Gracias.